hola hola buenas noches buenas noches en lo que se van conectando algunos por ahí voy a ir compartiendo hola hola hay alguien por ahí ahí, ahí, ahí se me cae el teléfono hola quien anda por ahí hola 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 salúdenme quien anda por ahí hello salúdenme desde donde se van conectando queridos amigos quien anda por ahí déjenme un saludito, háganme saber que están ahí díganme quien está hola hola ¿cómo están? díganme desde donde se conectan hola pati villalobos también anda por ahí ¿cómo estás? buenas noches querida buenas noches mi querida Jessy buenas noches corazón ¿qué quieres pedir? ¿qué necesitas? a ver si te podemos ayudar ¿eh? ¿quién más? ¿quién más anda por ahí? querida Dani mi corazón chiquita bonita ¿eh? buenas noches ¿eh? buenas noches buenas noches ¿cómo estás? ¿eh? de pronto el este va medio lento ¿eh? entonces hola jesús ¿cómo estás? ¿qué gusto tenerte por aquí? qué gusto qué gusto qué gusto eso me gusta que estés que estés por acá ¿eh? constante un saludito ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más anda por ahí? ¿quién más? háganme saber desde dónde se van conectando ¿eh? ¿quién más está por ahí? mientras se van conectando denme chance que este comparto en algún otro grupo para este para que haya más personas este en el en el momento de la transmisión y de la misma forma les quiero pedir si ustedes son tan amables y me ayudan compartiendo en sus muros o en grupos en donde me puedan ayudar donde puedan ser de interés ¿eh? a donde se pueda hacer de interés estos este este tipo de información ¿eh? si en algún momento lo lo consideran este oportuno compartir en algún grupo pues se los voy a agradecer muchísimo ¿eh? porque bueno pues sabemos que siempre hay gente que se pueda beneficiar ¿no? con todo esto ¿no? es que lo que pasa estoy buscando quien me pueda prestar una máquina de a ver una máquina de dialisiación desde casa peritoneal para una hermana que tengo y la verdad ya nos cansamos de estar gastando mucho dinero en el hospital ¿no sabes quién me podría ayudar? es que no tiene seguro pues no tengo idea querida este pero pues aquí lo dejamos y si alguien eh tiene esa forma de ayudar o de poder este eh proveer a Jessy eh con alguna ayuda pues eh eh con mucho gusto seguramente eh algunas personas pueden pueden ayudar y estarían en la mejor disposición de ayudar en un momento dado ¿hm? entonces este pues realmente si alguien sabe o si alguien te puede contactar con alguien eh que sepa pues eh sería maravilloso ¿hm? sería maravilloso que alguien te pudiera apoyar Jessy está ahí y lo dejamos ahí ¿quién más está por ahí? ¿quién más nos puede apoyar? ¿quién más este eh? nos deja un saludito me deja un saludito por ahí ¿hm? el secreto de la vida es que no hay secreto oh sí hay un gran secreto en la comunicación con el universo y ese es un gran secreto mi querido Jesús ¿eh? entonces realmente sí, sí hay grandes secretos este que no han sido tan divulgados pero que hoy vamos a romper con ese paradigma y vamos a abrir una una gran caja en donde últimamente los últimos años se ha abierto mucho yo la semana pasada hablaba de el pensamiento positivo y justamente tenía un para qué porque el siguiente tema es cómo hilar este pensamiento sentimiento para realmente atraer lo que yo deseo a mi vida y atraer las cosas buenas a mi vida esta es parte importante de un gran secreto porque durante muchísimos años eh una de las cosas que nos han ido este marcando eh de forma constante es a a focalizarnos siempre en todo aquello que nos falta en todo aquello que no tenemos en todo aquello que nos gustaría eh en todo aquello que pensamos que no somos merecedores y entonces siempre estamos pensando en la carencia y en los faltantes en lugar de modificar nuestra forma de pensar y esto nos ha hecho este realmente atraer a nuestra vida cosas este negativas una tras otra entonces justamente el gran secreto de la vida consiste en realmente sacar tu parte creadora en todo momento lo que es creído en tu interno es creado y manifestado todo el tiempo estás generando algo para que suceda y el universo te devuelva y te te regrese entonces qué es lo que tú estás manifestando lo que tú estás generando para que te regrese en tu vida y esto es justamente lo que vamos a ver el día de hoy en el tema del día de hoy quién más anda por ahí déjenme un saludito quién más eh anda por ahí quién más se ha conectado déjenme un saludito déjenme un saludito háganme saber quién está por ahí eh y quién este y ayúdenme a compartir eh ayúdenme a compartir este el video por favor este en en diferentes grupos donde ustedes crean que les pueda este ser de utilidad ser de interés ayúdenme a a compartirlo incluso en sus propios en sus propios muros eh donde haya más personas que se puedan este beneficiar mmm ok quién más quién más anda por ahí háganme saber eh háganme saber quién está por ahí eh quién está mmm mi querido rafa gracias eh gracias 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 amigo mmm quién más anda por ahí bueno como les digo es un tema donde mucha gente pensaría que es un gran secreto y la verdad es que durante muchísimo tiempo eh los gobernantes y gentes con muchísimo poder han querido mantener este secreto así como muy bien custodiado de tal forma este que el común denominador de las personas gracias por sus corazones gracias por todo su amor gracias de verdad los recibo con mucho amor los amo los amo mis divinos seres de luz yo su amiga nieves martínez los llevo a todos en mi corazón constantemente y son muy muy importantes para mí es muy importante eh así que déjenme un saludito eh rafa querido nos vemos pronto mi querida dianita un abrazo corazón eh háganme saber este háganme saber que desde dónde están y desde y desde dónde se están conectando porque para mí es importante saber que en esta comunidad de Somos Uno estamos todos en esta sinergia pero bueno eh esta ley universal de la que les voy a hablar este mucha gente le llama el secreto de la vida y tiene su porqué fundamentalmente porque este secreto imparte una filosofía de pensamiento que en realidad para nada es nueva ya que como les digo eh ahorita ha sido más renombrada ahorita ha tenido así como más impacto ahorita o en los últimos años este ha sido más reconocida pero realmente eh viene de hace de hace mucho tiempo y ahorita ha sido cuando más boom se le está dando en este despertar de conciencia porque estamos tomando conciencia de la importancia de que somos somos esos dioses creadores en todo momento y en todo momento estás creando lo que está sucediendo en tu vida por eso es muy importante que estoy pensando y que estoy sintiendo porque yo me convierto en ese generador constante para ser la manifestación de lo que me sucede en la vida ¿no? entonces lógicamente eh se trata de algo que siempre ha existido a lo largo de la historia y que eh grandes gobernantes y personas de mucho éxito y prestigio eh no han querido no han deseado eh compartir esto al resto del mundo y en los últimos años si se ha hecho este del común denominador y si se ha hecho más expansivo porque al final las también las grandes mentes y los grandes maestros se dieron cuenta de que eh realmente hay que compartir porque esto va más allá entonces esto eh cuando trasciende es a partir de que se convierte en un acto amoroso y entonces hay que compartir ¿no? entonces ¿qué quieres obtener tú para hacer que tu vida sea más plena? ¿eh? y esto eh muchos lo han llamado milagros y se sigue al aplicar el secreto de la vida ¿eh? el secreto de la vida no es otra cosa que el entendimiento y aplicación consciente 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 de la ley de atracción que existe y penetra en todas las dimensiones del universo y nosotros somos seres multidimensionales entonces tenemos esa capacidad de penetrar ¿eh? y de crear en el universo absolutamente todo y más ahorita en los tiempos que todo se manifiesta con una rapidez impresionante entonces eh desde la misma atracción de la gravedad que atrae nuestros pies a la tierra todo el tiempo estamos atrayendo ¿no? entonces apliquemos todo esto al pensamiento eh imagínate y visualízate por un momento que eres un imán entonces lo semejante atrae a lo semejante entonces ¿qué es lo que tú eh quieres atraer a tu vida? ¿qué es lo que estás atrayendo ya a tu vida? ¿eh? porque uno no atrae lo que quiere atrae lo que es entonces realmente ¿qué hay en ti? hay personas que dicen híjole no encuentro pareja o todas las parejas me va como en feria porque nada me sale bien entonces pregúntate hacia adentro ¿qué es lo que yo soy? y ¿qué estoy atrayendo? ¿eh? hay gente que que roba que miente que engaña y dice pues todos me roban me mienten me engañan entonces todo el tiempo y además hay gente que no sabe pedir al universo que esto es parte también de lo que vamos a ver como pedimos entonces es fundamental que yo aprenda a primero convertirme en exactamente lo que yo quiero en mi vida si yo quiero amor me tengo que convertir en amor si yo quiero a alguien generoso en mi vida y que me dé también yo tengo que aprender a dar ¿eh? entonces la vida no es más que un flujo y reflujo ¿eh? todo el tiempo todo el tiempo te conviertes en aquello que piensas en aquello que pones tu atención y tu energía crece y acontece si yo estoy pensando todo el tiempo en todo lo que me falta en todo lo que no tengo en todo lo que me gustaría tener ¿eh? pero estoy dudando ¿eh? pues realmente no lo voy a atraer entonces realmente sin darte cuenta ¿eh? eh atraes a veces lo que no quieres porque eso es lo que estás todo el tiempo focalizando porque eso estás poniendo la atención porque eso es lo que este tienes miedo y entonces en esos momentos baja tu vibración es como cuando tú estás pensando en esos momentos es que eh no quiero que me engañen es que me van a engañar es que mi pareja eh eh me está engañando seguro que tiene una aventura todo eso yo lo estoy creando entonces en esos momentos poniendo toda mi atención y toda mi energía en esos momentos se está generando y gestando eso en mi vida entonces es muy delicado porque todo el tiempo estamos creando todo el tiempo tanto para bien como para mal ¿eh? entonces muchas veces decimos no, no, no espérate yo no he pensado eso yo no he creído eso yo no quiero pensar en eso pero si lo estás simplemente pensando el universo al igual que tu cerebro no tiene sentido del humor ¿eh? y esto es algo que mucha gente no entiende bromea con ciertas cosas que de plano no se pueden bromear ¿eh? entonces te cumple absolutamente todo porque el universo te dice siempre sí a todo entonces ten cuidado con aquello que porque te conviertes en aquello que piensas entonces si tú estás pensando realmente en una situación que no te agrada y le estás poniendo toda tu intención toda tu energía donde pones tu atención tu intención y tu energía crece y acontece y se materializa en tu vida ¿no? entonces este poder está actuando como una ley eterna constantemente da igual que seamos conscientes o no de ello si tú no eres consciente de todas formas está sucediendo ¿eh? todo el tiempo cuando hay gente que me dice es que yo yo no, no estoy pidiendo nada yo no estoy en acto de oración y digo todo el tiempo estamos en acto de oración ¿eh? porque todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo estamos pensando y lo que hay que tener es cuidado de que estoy pensando porque todo eso se está gestando y se está generando entonces ahora es muy importante eh la frecuencia que yo estoy emitiendo más ahora que nunca ¿por qué? porque en estos momentos la vibración eh por cómo está la tierra y el universo realmente es muy importante porque se manifiesta rapidísimo absolutamente todo lo que lo que me está sucediendo ¿no? y entonces por eso hay que tener cuidado la forma en que en que yo pido ¿no? entonces da igual que seamos conscientes o no eh hay que hay que eh ser útil aplicando la secuencia pensamiento convertir y agradecer ¿dónde comienza el problema para la mayoría de la la gente? muchas personas piensan focalizan su atención precisamente en lo que no quieren y entonces a la ley de la atracción no le importa si percibes algo bueno o malo no tiene este sentido de diferenciación si lo quieres o no simplemente va a responder a tus pensamientos y sobre todo a lo que sientes sobre estos pensamientos así que mira y recibe sin intentar huir las cosas que no quieres pero no te concentres mucho en ello simplemente entiéndelas acéptalas déjalas ir y gracias por estos pensamientos este y por hacerme ver que es eh lo que yo no necesito en mi vida entonces no te concentres en ello emite siempre pensamientos relacionados con las cosas que si quieres para concentrarte solo en ellos al principio hay que reentrenar la mente al principio lleva un proceso de tiempo al principio uno no está acostumbrado entonces por eso hay que estar entrenando reentrenando y fijándose de manera consciente que estoy pensando en cada momento y esto esto lleva tiempo porque nos han enseñado desde chiquitos a pensar eh en las cosas negativas a pensar en las cosas que nos faltan a pensar eh si a esto le añado en cómo se movían las cosas en mi familia a lo mejor este no todo el tiempo era desde la carencia desde lo que faltaba desde a lo que no tienes derecho desde las cosas que tú no mereces entonces siempre hay cosas este que traemos además en nuestro linaje que hay que sanar y a veces no solo en nuestro linaje sino a veces también traemos contratos kármicos hay gente que me ha preguntado bueno nieves porque a mí no me viene la abundancia porque no me viene la prosperidad este porque porque por más que yo quiero primero porque tú no te la crees eh punto número uno y segundo porque en tu linaje eh y en y a nivel ancestral seguramente hay contratos kármicos cosas que sanar que cosas que trabajar y cosas que romper para modificar a veces hay votos de pobreza a veces hay votos de castidad a veces hay cosas que sanar transmutar y liberar y este es el momento porque este es el momento de dejar morir todo lo viejo para convertirme y renacer en este ser nuevo eh donde en estos momentos estamos renaciendo por eso el periodo de abstención justamente se trata de este dejar morir en vida este aquello que ya no quiero aquello que ya no me sirve aquello que ya aprendí las lecciones que las agradezco mucho pero que es dolor ego sufrimiento y deseo una vida de amor abundancia prosperidad y esto es un renacer esto es justamente parte gran parte eh de el el curso que tendremos el próximo sábado los que estén interesados lo pueden ver en la página en mi página la información del taller renacer donde además podrán sanar enfermedades y podrán autosanarse de muchas cosas que traen coleando entonces eh en el subconsciente hemos generado eh y hemos creado una serie de cosas ¿no? entonces tenemos que ir modificándolas tenemos que aprender a modificarlas y tenemos que aprender a eliminar todo lo que nos sirve y tenemos eh que aprender a abrir los ojos y a mirar realmente eh hacia adentro eh como es que estamos pensándonos sintiéndonos viviéndonos en todo momento ¿no? entonces la física cuántica dice que no puede haber eh ningún universo posible sin que la mente lo elija todo 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 está elegido porque nuestra mente actúa eh en todo momento dando forma a la perfección todo el tiempo está creando si comienzas a pensar por primera vez sobre la responsabilidad que te puede suponer no cambiar eh tus pensamientos negativos en positivos eh realmente todos podríamos empezar a tener grandes sentimientos de culpa pero no debemos olvidar que los pensamientos negativos nunca eh tienen ni van a tener más fuerza que los pensamientos positivos o sea eh simplemente son son pensamientos eh porque han nacido de esa dualidad de esa división del malestar de la conciencia pero focalicémonos a pensar en lo que sí deseamos en lo que es nuestro deseo y atrévete a desear en grande eh no descartes en ningún momento ninguna situación poniéndole énfasis ¿no? simplemente agradecelo y déjalo ir ¿no? entonces realmente eh lo que tenemos que ser conscientes en nuestro guía en nuestra guía emocional es que todo pensamiento causa sentimientos ¿no? entonces las emociones que te están llegando con esos pensamientos son un regalo eh un regalo que que el universo te está ofreciendo para hacernos saber qué es lo que estamos atrayendo y cuando algo se está dificultando en nuestra vida lo que resiste persiste hasta que verdaderamente lo integras y lo amas entonces ¿qué es lo que está dificultándose en mi vida? que está atorándose que no está fluyendo como debiera ser eh realmente tengo que hacerme esa pregunta porque no está afuera porque no existe un dios que me esté castigando nadie me está este tratando de fregar la vida realmente soy yo la que tiene que trabajar conmigo algo en lo que no me he querido dar cuenta entonces la pregunta siempre es hacia adentro ¿qué está pasando conmigo? ¿qué es lo que no he podido ver? ¿qué es lo que necesito darme cuenta? ¿qué es lo que necesito perdonar? ¿qué es lo que necesito transmutar? ¿eh? entonces este regalo tengo que estar en la disposición de abrirlo porque hoy es el momento porque no puede pasar no me puedo pasar toda la vida con las mismas películas y pueden cambiar los actores de mi vida las personas del trabajo mis jefes si yo tengo problemas con la autoridad puedo cambiar de jefes este o puedo cambiar de parejas o puedo pero siempre voy a estar repitiendo la misma película entonces eh todo pensamiento causa sentimientos tengo que estar dispuestas a abrir esos regalos y cuando yo los sinto los integro a mi vida entonces eh me integro con pensamientos felices con pensamientos de amor con pensamientos de gratitud con pensamientos de buena comunicación y dejo a un lado todos esos pensamientos nocivos eh tóxicos digamos que nos hacen infelices eh que tienen que ver con el miedo con la ira con la preocupación esto además tiene que ver con como comunico también no eh si un pensamiento te hace sentir bien y en paz pues potencia lo dale fuerza porque estarás atrayendo lo que estás sintiendo entonces nuestro pensamiento son un mecanismo de feedback de retroalimentación constante y en todo momento no entonces durante todo el día durante todo el tiempo siempre estamos formulando pensamientos que están literalmente creando la experiencia que tendremos más tarde y además hay que aprender a comunicarse hace un momento me me hablaba una amiga me mandaba un mensaje mi amiga me dice otra vez me volvieron a saltar amiga entonces como estás bien este que te pasó te lastimaron no 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 me dice fue hace unos días estoy bien este pero no me vuelve a pasar esto nunca más decreto aquí ahora que no me vuelve a pasar esto nunca más y entonces le digo no mi amor estás este así no se dice porque en el momento que yo digo decreto que no me vuelve a pasar nunca más el universo no registra el no entonces lo que yo estoy mandando al universo es que decreto que me vuelva a suceder entonces todo tiene que estar construido en la forma que construimos siempre en positivo hay que modificar esa forma de hablar que tenemos que es tan nociva porque nos echamos leña en nuestro propio tejado y volvemos a atraer las mismas circunstancias y yo me pongo a decir eso una y otra vez lo que sucede es que el universo va a hacer que 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 la salten otra vez entonces hay que tener mucho cuidado constantemente con el tipo de lenguaje que yo estoy mandando al universo porque es muy peligroso es muy peligroso a veces nos convertimos en nuestros propios enemigos precisamente por eso entonces es bien importante porque si tú quieres abundancia en tu vida pues como tengo yo que llamar a la abundancia y que sentimiento tengo que generar donde yo me sienta abundante próspera llena inspirada porque hablar de abundancia es hablar de todo de riqueza y de opulencia en todos los aspectos aunque haya gente que se confunde y diga que que las personas espirituales no tenemos por qué hablar ni de riqueza ni de opulencia la verdad es que sí están muy equivocados porque Dios no nos quiso a ninguno de sus hijos pasar este privaciones no quiere eso para nadie aquí los únicos que que estamos sintonizando con eso por nuestro libre albedrío somos nosotros pero él no él quiere abundancia para cada uno de sus hijos y prosperidad y felicidad y amor y todo en grandes cantidades este como los merecemos este porque somos a su imagen y semejanza entonces realmente es así para todos nosotros entonces lo que sea que estés sintiendo en este momento es un efecto de lo que has pensado anteriormente aunque a veces sea justamente de forma inconsciente como te digo obtienes lo que sientes no tanto por lo que en este momento piensas sino por la espiral en la que entras o sea estamos en una espiral que está dando vueltas todo el tiempo y que está sintonizando realmente entonces tienes que tener cuidado porque básicamente pensamiento y sentimiento van juntos con relación a lo que atraes a tu experiencia y no de y no en este momento y ya porque no es tan rápido pero este esa espiral hace todo un trabajo y al final eh lo que te pase en dos meses tres meses será consecuencia de lo que estés pensando en este momento entonces lo que piensas y lo que sientes y lo que manifiestas es siempre igual sin excepción como te digo nadie te hace fregaderas más que tú mismo el universo no te está fregando Dios no te está fregando realmente es algo es eres tú a ti mismo el que está generándose determinadas situaciones determinadas experiencias de aprendizaje y entonces hay que aprender a pedir y a tener muy claro qué es lo que yo deseo y quiero en mi vida porque uno de los grandes problemas es que eh quiero una cosa hoy otra mañana otra voy de aquí para allá entonces el universo dice ay chica aclárate pues no sabes ni qué quieres eh y esto genera un una forma loca de vida donde donde es como una pelota de ping pong no hay claridad para nada no entonces tenemos que tener muy claro eh y bien decidido qué es lo que queremos qué es lo que deseamos en nuestra vida porque eh si no está eso claro no podemos ir a ninguna parte entonces centrándonos en esto tendríamos que decir que cada pensamiento que hemos tenido ha tenido una consecuencia en nuestra vida todo todo en nuestra vida ha tenido consecuencias eh este entonces volviendo al secreto de la vida déjenme decirles que esto actúa desde lo simple y natural así que comienza eh cantando o pensando en alguna escena preciosa de la vida o sea lo que tú cantas al final se materializa ¿no? o sea si tú estás todo el tiempo en el dolor y en en las este en los boleros este dolor y rompe el pecho pues eso te va a suceder porque estás eso estás llamando a tu vida entonces todo el tiempo estás generando todo el tiempo estás creando mhm entonces hay que eh tratar de poner a un lado de bloquear todo pensamiento este nocivo y empieza a sentirte bien y empieza a entrar en esa espiral de sentimientos y pensamientos que te hagan sentir armonizados feliz contento eh y cuando empieces a acostumbrarte a esto respira tranquilo porque pronto va a llegar un momento en que todo lo vas a hacer automáticamente entonces empieza a integrarlo en ti empieza a meterlo dentro de ti empieza a estar en esta sinergia de vida donde de pronto van a empezar a a llegar a tu vida y a estar encontrándose en tu vida las personas que tú necesitas pero necesitas aclarar muy bien qué es tu deseo qué es lo que quieres manifestar en tu vida tomar la decisión para estar en ese canal eh para que las cosas sucedan armónicamente no y estar tú dispuesto a convertirte en eso porque realmente eh yo quiero generosidad en mi vida y resulta que yo soy un mezquino y un tirano entonces eh yo no estoy dispuesto a dar nada a nadie no entonces aguas porque la vida la vida solo te regresa lo que lo que tú das eh lo que y lo que estás este gestando no entonces te preguntarás cuál es el trabajo entonces que yo debo o puedo hacer no entonces acuérdate de esto el universo eh siempre es el mismo y el universo siempre te va a contestar tus deseos son órdenes para mí eh y a todo te va a decir sí eh a todo el universo dice sí el universo nunca dice no ojo mucho ojo entonces por eso les hacía yo tanto hincapié en cómo construyo yo las frases para pedir algo al universo o para manifestar mis deseos porque la gente normalmente esto no lo toma en cuenta y cuando yo digo que no eh como le pasó a mi amiga no decreto que esto no me va a pasar nunca más porque la habían asaltado en esos momentos estoy pidiendo más de lo mismo aguas esto es muy peligroso no entonces conozco a alguien que dice este eh tú eres el jefe de tu energía entonces tú decides para dónde y si pides ayuda al universo acuérdate que también tienes que si tú pides ayuda a los seres de luz para modificar cualquier cosa que hayas creado en el pasado o cualquier otra situación permítelos por tu libre albedrío porque si no no van a entrar en tu vida no te van a dar la ayuda si tú no les aceptas su ayuda eh y los permites entrar en tu vida con tu por tu libre albedrío porque esto es muy real este ellos no van a interferir nunca con lo que tú decidas hacer con tu vida y esto no lo tomamos en cuenta así como ellos nos respetan tenemos que aprender a respetar a todo el mundo no entonces en las diferentes tradiciones de la historia da igual los nombres que utilicemos siempre han tratado de recordarnos que siempre hay algo más que nosotros que siempre hay este este llámenlo cada quien como quiera la fuente dios tao este jesús cada quien le le pone el nombre que quiera entonces el proceso creativo tiene dos pasos eh pedir responder poder y recibir bueno en realidad son tres no este eh que puedo hacer pedir pide lo que quieras este sin temores este quiero decir además en abundancia pide a lo grande pide verdaderamente sintiéndote merecedor eh eh no hay eh que cortarse este no es que si pides chiquito vas a obtener en chiquito si pides en grande recibirás en grande no entonces eh agarra tu cuaderno y estate dispuesto realmente a escribir eh yo siento yo yo soy yo tengo yo hago eh yo soy merecedor de toda la abundancia y prosperidad en mi vida eh no le digas tampoco al universo eh fíjate bien y esto es muy importante eh yo tengo un trabajo maravilloso eh o yo tengo un trabajo este yo o yo quiero un trabajo pues te va a mandar mucho trabajo pero a lo mejor no te manda dinero y tú lo que quieres es dinero entonces aguas porque realmente eh a veces trabajo y dinero no van este relacionados entonces cuidado al expresar en esa lista no que es lo que desea no entonces pide lo que deseas y también este aprende a leerlo todo todos los días en voz alta sobre todo antes de dormir yo te lo recomiendo mucho que lo hagas antes de dormir porque es una forma en que le dejas trabajando al subconsciente y a nuestro a doble cuántico le mandas esa información para que empiece ya a trabajar en todo eso punto número 2 punto número 2 la respuesta no la esperes tú ni le pongas al universo como quieres que suceda yo quiero este trabajo aquí ahora entiende una cosa lo que suceda eh y lo que dios tenga dispuesto para ti cuando una vez que le pides su ayuda este realmente es lo mejor para ti para que tú veas aprendas y estés en el sitio adecuado y esa experiencia sea de la forma más adecuada para ti no le que a veces este hay es que no me trajo el trabajo créeme todo lo que sucede y no hay una hoja en este universo que no sé que es que realmente se mueva sin que dios realmente tenga un propósito y tenga un propósito para ello entonces realmente siempre hay un propósito mucho más elevado de lo que tú crees entonces no te desesperes simplemente confía la tarea del universo es realmente que sea que se haga lo mejor para ti y que suceda lo mejor para ti y a veces los hilos que mueve para esto son verdaderamente tremendos a veces hace conexiones mundiales que uno ni se espera y a mí me ha tocado vivir algunas de esas ocasiones no donde uno no piensa este que esto podría suceder y sin embargo son cosas que suceden no entonces lo que pasa es que muchos de nosotros a veces no nos permitimos este que sucedan las cosas y que de verdad este lo que sentimos lo que queremos para nuestra vida y realmente obtener lo que verdaderamente también nos merecemos porque lo merecemos no entonces no le digas al universo específicamente si tú quieres abundancia y prosperidad deja que él busque la manera de traerte esa abundancia y prosperidad y ponerte en el sitio adecuado con las personas adecuadas para que esto llegue a tu vida donde todos tus recursos y ponlo así donde todos mis recursos donde todas mis potencialidades verdaderamente sean mayormente aprovechadas entonces entonces realmente este a veces hay que tomar en cuenta que siempre dios va a saber que es lo mejor para nosotros qué es lo que necesitamos entonces lo que sí te pide el universo es que creas en ti que creas que mereces verdaderamente lo que lo que te llega no entonces hay que tomar en cuenta mi autoestima si verdaderamente me conozco si verdaderamente me quiero si verdaderamente me amo en qué condiciones estoy yo porque eso es justamente lo que el universo me va a dar entonces realmente en este planeta no hay para todos hay vida para todos y hay este abundancia infinita para todos no y el tercer punto es recibir esto es ponernos en consonancia con lo que estamos recibiendo cuando hay consonancia cuando hay congruencia cuando hay esa sinergia estamos bien tenemos entusiasmo tenemos pasión por eso es muy importante hacer las cosas que nos agradan las cosas que nos gustan porque eso nos apasiona nos hace vibrar nos hace estar llenos de energía nos hace estar en alegría en entusiasmo en pasión en agradecimiento pero si estamos en la frecuencia de la desesperación con miedo con rabia con enojo pues entonces es muy raro este que estemos preparados para recibir algo positivo en nuestras vidas y aquí viene de nuevo el problema cómo hacemos para salir del círculo vicioso pues bueno según el secreto de la vida que es la parte importante tenemos que cambiar la forma de pensar tenemos que conectarnos con otro tipo de pensamientos y sentimientos y otra manera de percibir las cosas porque si estamos siempre pensando en todo esto que nos genera malestar eso es lo que vamos a atraer a nuestra vida entonces tenemos que sintonizarnos con cosas que nos generen otro estado de ánimo entonces existen ciertos inconvenientes para algunas personas este tipo de actividad que propone la teoría del secreto de la vida parece planteada de forma superficial en cuanto a que hay personas que por diversas circunstancias pues realmente no pueden y se encuentran pues un poco bloqueadas o inhabilitadas para hacerlo porque traen mucho coraje, mucho enojo ¿no? y entonces es importante aconsejarles que sencillamente acepten aquello que les está sucediendo o sea lo que tienes que hacer es aceptarlo esto que me está pasando, este dolor, este enojo, esta ira porque hasta que yo no lo integre y entienda que yo tengo también esa parte de mí que trabajar como les decía hace un rato por eso es importante tomar un taller como el del sábado de Renacer porque vamos a trabajar, a transmutar, a liberar, a aceptar este todo esto que está en mis células, que está en mi ADN que a veces llega hasta mis ancestros, a mi transgeneracional y verdaderamente integrarlo, aceptarlo, perdonarlo y dejarlo ir ¿no? entonces ese es el principio para que a partir de ahora yo renazca como un ser nuevo donde perdonando, integrando, aceptando en esos momentos empiezan a modificar todas mis neuronas empieza a modificar todo en mí y empiezo a traer a mi vida absolutamente todo ¿no? entonces todo esto puede dar un giro ¿eh? depende de ti ¿eh? entonces si en un momento dado no puedes cambiar un pensamiento no te sientas culpable intégralo, acértalo, ámalo ¿eh? porque me siento enojada, porque a ver ¿qué me está pasando? ¿qué regalo me trae esto? ¿qué tengo que aprender? ¿de qué me tengo que dar cuenta? para este pedir hay muchas personas que no saben ¿eh? y a veces esto tiene mucho que ver con el karma ¿no? entonces no se trata de llenarse de deseos materiales sino realmente de modificar partes en mí entonces yo deseo ser más amorosa yo deseo ser más amistosa yo soy este y también por ahí voy modificando yo soy amor yo soy alegría infinita yo soy la felicidad constante yo soy ey radio luz todo el tiempo yo soy luz yo soy paz yo soy amor y entonces vas trabajando empoderándote y modificando esta forma de pensar negativo créeme cuando estás en transmitiendo y generando pensamientos amorosos no puedes estar generando cosas negativas entonces es el primer paso para ir modificando ¿eh? absolutamente todo ¿no? entonces ¿en cuánto tiempo? pues realmente no necesitas de mucho tiempo para ir modificando todo esto eh es ir aprendiendo eh a veces durante eh 60 días eh puedes durante 21 días empiezas a generar el patrón y ya en 60 días este ya está muy instaurado entonces es aprender a reentrenar tu mente y a empezar a irme cachando qué estoy pensando y una de las formas este más importantes este para atraer y para ir cambiando tu vida es agradecer agradecer todo lo que te está sucediendo ser agradecido en todo momento con todo lo que te esté sucediendo aunque en estos momentos lo veas eh que puede ser la cosa más terrible que te ha sucedido no importa agradecelo eh porque todo está sucediendo para un bien mayor aunque en estos momentos no lo entiendas entonces el que agradece merece entonces eh agradece 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 aprende a agradecer lleva tu cuaderno de agradecimiento esto es algo que te que te recomiendo de forma infinita todas las noches agradece eh al menos por 25 cosas las cosas eh que que diez agradece diez cosas que que te hayan sucedido ese día este que sean maravillosas yo me siento feliz y agradecida el día de hoy porque me di cuenta de esto porque me pasó esto porque agradece agradece y ponlas eh y escríbelas y yo soy eh agradecida permanentemente en mi vida en otra lista porque tengo una casa porque tengo un hogar porque tengo un trabajo porque tengo familia que me quiere porque tengo mi pareja agradece y agradece inclusive por las cosas que no tienes todavía pero que te ya están en camino para llegar entonces eso es parte justamente de empezar a hacer que la ley de atracción se manifieste en forma constante y mientras estás agradeciendo y estás escribiendo visualiza eh es decir visualízate logrando visualízate visualízate generando visualízate logrando todas esas cosas que deseas en tu vida eh y disfrútalas y empieza a sentirlas o sea hazlo de manera muy vívida que tu corazón se sienta muy vivo que tu corazón se sienta verdaderamente a todo lo que da justamente con eso que ya estás gestando en tu camino ¿no? entonces llénate de todo eso acuérdate la imaginación lo es todo y cuando tú vives eh eh inspirado se llama vivir en espíritu y eso es tener a Dios dentro de ti en todo momento ¿no? por eso ser agradecido justamente se trata de vivir en la gracia de Dios ¿eh? porque tienes a Dios creando momentos de gracia para ti en todo momento entonces bueno realmente espero que te haya eh servido este este tema eh este espero que te haya este sido de gran ayuda y eh espero que te traiga bendiciones infinitas a tu camino ¿eh? entonces recuerda el secreto de la vida está en lo que pensamos y lo que sentimos eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente puedes cambiar lo que eres puedes cambiar donde estás cambiando lo que pongas en tu mente queridos eh queridos amigos queridos seres divinos de luz pues yo dije que no se iba a hacer muy largo este video pero para variar se hizo muy largo ¿eh? entonces bueno no sé quién más esté por ahí les mando a todos besos abrazos infinitos y les recuerdo eh tenemos el taller eh de renacer el día sábado eh muy importante porque además hay un portal importantísimo el 1111 que se abre justamente en esos momentos este el día 11 entonces bueno tenemos muchas posibilidades para sanar a queridos amigos queridos seres de luz infinidad de cosas transmutar todo lo que ya nos sirve y verdaderamente pasar a otro plano y ascender y verdaderamente renacer porque la palabra ascender significa eso eh morir a los viejos creencias a los viejos patrones a todo lo que ya nos sirve para renacer en otra frecuencia vibratoria y en otra dimensión más elevada donde lo que manifestemos en nuestra vida sean cosas maravillosas y gloriosas les mando muchos abrazos les deseo una semana gloriosa y colmada de bendiciones llena de amor infinita nos amo Dios los bendiga que nos sirve